Hay una cuestión que por mi propia experiencia, más de 8 años haciendo vídeos, recibiendo comentarios, preguntas para vídeos de preguntas y respuestas, y entre otras muchas dudas que he podido ver por parte de la comunidad de One Piece, hay una que siempre ha aparecido y sobresalido tanto en cantidad como en forma de ser expresada. Una pregunta que podría decir que se ha repetido al menos una vez en la mitad de todos mis vídeos, y ya es mucho teniendo en cuenta cuántos son. Y esa pregunta de la que vamos a hablar hoy, la mayor cuestión del mundo de One Piece, y una que parece suscitar un gran interés, es ¿qué pasa si dos personas consumen una Kumunomi a la vez? No sois capaces de imaginar la cantidad de veces que he leído y respondido esta pregunta, y de cuántas veces e insólitas formas la he encontrado formulada. Por ejemplo, y esta la he visto en distintas formas, si dos personas se beben la Kumunomi a la vez tras meterla en una licuadora, o si dos personas parten por la mitad de la Kumunomi y la muerden exactamente en el mismo momento, o si dos personas muerden a la vez, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si es una pregunta que se repite tanto como un meme, sinceramente, o porque de verdad es una cuestión que apasiona a la gente, creyendo que de verdad dos personajes de One Piece podrían obtener los mismos poderes de una sola fruta, aunque esto sea algo que nunca se ha visto en el manga ni en el anime. El caso es que la respuesta siempre ha sido tajante y siempre ha sido sencilla. Y si mi memoria no me engaña, fue el mismo Oda quien contestó a esto. El primero que ingiera, o que mejor dicho, digiera o asimile la Kumunomi, será el que obtendrá sus poderes. Esto quiere decir que si dos personas parten por la mitad una Kumunomi, hay un ejemplo de esto en la obra del cual luego hablaremos, y ambas la muerden a la vez exactamente, el que la asimile antes y tan solo uno de los dos, o que la hubiese mordido antes, se hará con los poderes de la fruta. Solo uno de ellos, porque cada fruta del diablo tiene tan solo un diablo dentro. Ese diablo parece escapar corriendo al cuerpo de la persona que ingiere la Kumunomi, para dotarle de poderes y quién sabe si vivir mejor en ese cuerpo que en una fruta, hasta que el ciclo continúe, vuelva una fruta parecida o similar a la que estaba viviendo, y otra persona la consuma, y así sigue el ciclo. Pero la regla es que tan solo una persona siempre obtendrá los poderes, y no dos, sin importar si metes la Kumunomi en una licuadora, o los dos o más personas intentan bebérsela a la vez. El primero que asimile el poder, ya sea porque tiene mejor estómago, o lo que sea, debería ser el único que se haga con los poderes de esa fruta. Me sorprende de verdad la cantidad de veces que he visto esta cuestión, porque One Piece es un mundo plagado de misterios, y los fans estamos como locos por descubrir todo lo que ha preparado Oda para nosotros. Nos llevaremos un montón de sorpresas con el One Piece, el Siglo Vacío, In y el Gorosei, pero me parece fascinante que esta pregunta en concreto haya aparecido en mi canal, e imagino que en otros canales, como un millón de veces más que otras preguntas, porque hay otras preguntas que se repiten un montón y que suelen ser más vistas, más comunes, como preguntas sobre la fruta de Luffy, pero esta en concreto un millón de veces más que el resto, sin lugar a dudas. Si queréis saber de qué ejemplo estaba hablando antes, se trata de uno de la novela de Ace, cuando el mismo y su recién conocido amigo, Masked Deuce, encuentran de repente la mera mera. Ambos parten por la mitad de la fruta, estando muertos de hambre, sin identificar siquiera que se trataba de una kumonomi, pero estando muertos de hambre, deciden comerse la fruta a la vez. Ace da el primer mordisco tan solo porque Masked Deuce se detiene a pensar en la discusión que antes había tenido con Ace, el que sería más adelante su capitán, y lo mucho que Ace lo ayudó pese a que desconfiarse de él por un momento, ya que ambos se encontraban en una isla desierta por ahí tirados y estaban preparando un barco para poder escapar. Y gracias a todo esto, a que Masked Deuce se para a agradecer mentalmente a Ace, Ace come primero la mera mera y se convierte en el pirata que conoceríamos en One Piece. Si ambos hubiesen comido la fruta a la vez, quién sabe qué hubiera pasado y cómo habría cambiado la historia, claro. Porque si el mordisco hubiese sido a la vez, solo uno de los dos, a saber quién, hubiese conseguido los poderes de la mera mera no mi y se hubiese convertido en una logia de fuego. Este es el ejemplo más cercano a partir una fruta para ser compartida y el que más se parece a la famosa pregunta. De hecho, Masked Deuce luego muerde la mera mera, una vez Ace ya la ha mordido anteriormente, y entonces no obteniendo ningún poder pese a ingerirla, ya que Ace fue el primero. Si no me equivoco, Masked Deuce es el único personaje en One Piece que ha consumido una komonomi sin obtener sus poderes, porque claro, tal y como digo, Ace ya había mordido antes. Y esto concuerda bastante con la respuesta que he dado a la famosa pregunta. Tenemos la imagen también de Califa, la de One Piece, partiendo su fruta en trozos. Y de igual forma, si ella hubiese ingerido un trozo a la vez que otra persona, el más rápido habría obtenido los poderes de la agua agua no mi. Al igual que si por ejemplo los agentes del CP9 hubiesen comido los restos de esa fruta después de dar Califa el primer bocado, nadie habría obtenido ningún poder ni nada raro, solo un mal sabor de boca típico de la sakuma no mi. Así que creo que con este vídeo podemos dar por finalizada la gran duda y la gran pregunta que he leído más de mil veces. Aunque ahora seguramente, pues por troleo, me sigues dejando la pregunta en todos los vídeos. Y seguramente con más disparatados ejemplos, pero bueno, si tenéis la duda, si un amigo vuestro tiene la duda, pues podéis compartirle este vídeo. Con la historia de la novela de Ace, con más que Deuce, el que si eres una cama de los piratas Space, y también con la respuesta lógica que da Oda y que entiendo yo que siempre ha sido la oficial. Solo una de las dos personas consigue los poderes de la kuma no mi. Da igual la forma en la que lo consumen, solo el más rápido en asimilarla o digerirla obtiene los poderes. Espero haberos ayudado, haber resuelto la gran duda, y si el vídeo os ha gustado me ayudaríais un montón dejando un buen like y suscribiéndoos. ¡Un saludo, Nakamas!